¿Qué tal amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Hoy vamos a hacer una especie de balance, diría yo, a nivel personal, pero también a nivel colectivo. Nos acompaña don Patricio Larachandía, él actualmente es presidente del CORE o Consejo Regional, es de hecho, y así podríamos llamar la entrevista, el último CORE, el último presidente del CORE elegido por sus pares, porque como sabemos con la elección del gobernador regional, ahora el cargo presidente del CORE va a pasar a ser ocupado automáticamente por el gobernador regional que salga electo, en este caso es Rodrigo Díaz. Bueno, entonces primero quiero partir con su balance personal don Patricio, si bien es cierto que sumió en octubre del año pasado, es poquito tiempo, a la cabeza del CORE, imagino que tendrá varias cosas que destacar, lo positivo eventualmente, partamos con lo positivo, después vamos a lo negativo, o lo complicado que fue durante su gestión. Gracias Hugo, muy buenas Buenas tardes, voy a sacarme la mascarilla, en realidad estoy en terreno, ando en Tomé, justamente hoy día visitando en Dichato, junto al Ceremia y al Deporte, el proyecto del estadio Dichato, proyecto que fue hace rato licitado, hubieron algunos problemas y hoy día lo estamos llevando nuevamente para poder la revaluación y poder aprobarlo nuevamente los recursos faltantes para poder esta importante obra realizar. Así que agradecer este espacio, como muy bien tú lo dices, soy el último presidente del consejo regional, consejero regional, porque ahora ya no va a ser más un consejero regional que presida el consejo regional, sino va a ser el gobernador regional que asume el catorce de de julio, y en este caso Rodrigo Díaz. Evaluar el proceso, fíjate que ha sido bastante interesante, muy positivo, de mucho trabajo en terreno, a pesar de la pandemia que nos tiene bastante complicado, y que hubiera querido asumir esta presidencia quizá en otro esquema. Yo le decía el otro día a mis colegas, voy a ser el presidente, aparte de ser el último presidente, voy a ser el presidente telemático. No he presidido ninguna sesión presencial, producto de esta pandemia, ya que lleva más de un año y medio. Hemos seguido sesionando, como de costumbre, pero en forma telemática, y tratando de hacer el trabajo en terreno que es tan necesario, porque realmente es lo que debemos hacer nosotros desde el consejo regional para poder captar los problemas que tienen las diferentes comunidades, y no tan solo en las comunas que a mí me toca representar. Hoy día estoy en una de las comunas que me toca representar, que es Tomé, yo represento Tomé, Talcahuano, Penco y Walper. Pero al ser presidente de todo el consejo regional, naturalmente, me he tenido que desplegar por todo el territorio de la región, especialmente en la provincia de Arauco, una provincia muy dañada, muy sufrida, y también en la provincia de Bio Bio, ya recién el el lunes estuvimos en Bio Bio entregando dos importantes proyectos, tanto para CONAF, como también para la recuperación de una iglesia patrimonial que está en el en el hospital de Los Ángeles, que es un gran patrimonio para la ciudad de Los Ángeles. Así que bueno, ha sido un proceso bastante interesante, lleno de de nuevas iniciativas, y de cooperar y de trabajar con todos los consejeros regionales que somos veintidós, y a mí me corresponde presidir el consejo con las diferentes posiciones y miradas que cada uno de los consejeros naturalmente tiene, y que son buenas y que enriquece el trabajo que nosotros tenemos dentro del consejo regional. Ha sido una experiencia muy bonita, creo que ser el último presidente del consejo marca también un ciclo de los cuatro antecesores que he tenido, que han dejado la vara bastante alta, uno siempre cuando llega a estos cargos tiene que pensar que no todo no comienza cuando uno llega, sino hay todo un trabajo histórico, un trabajo presente y también proyectándonos hacia el futuro por el desarrollo de nuestra querida región del Bio Bio. Sí, esa es un poco la evaluación personal que hace usted como presidente del CORE, sin embargo, como bien dice usted, el consejo regional tiene más de, es mucho más antiguo que octubre del año pasado, hay cuatro presidentes del CORE anteriores, y el CORE como institución ha sufrido también muchos cambios, partiendo por algo que resulta esencial, ¿no es cierto?, que es que usted esté por ejemplo en terreno dándole cuenta a las personas que finalmente votaron por usted. Antes eso no existía, los CORE le respondían a los alcaldes que designaban dedocráticamente quien asumía, entonces ha habido un avance, y es un avance, diría usted, positivo, por ejemplo, a que ahora los CORE sean electos democráticamente. Sí, es un gran avance, o sea, nosotros éramos elegidos indirectamente, nos elegían los concejales, los concejales votaban para elegir a sus CORE, por lo tanto, ¿qué pasaba?, que los consejeros regionales respondíamos políticamente a los concejales o a quienes eran nuestros electores. Hoy día, el hecho de ser elegido por votación popular nos hace responder a la comunidad en general, independiente de los partidos políticos que cada uno representemos, cada uno de nosotros tiene una posición política natural, pero respondemos a la comunidad que nos elige y a quienes tenemos que justamente responder en sus necesidades. Eso ha sido muy provechoso, pero sí, yo lamento, Hugo, las pocas atribuciones que nosotros tenemos como consejeros regionales. Cuando asumimos este desafío de ser electos popularmente, se nos dijo que venía una ley corta que nos iba a dar mayores atribuciones. Llevamos dos periodos con las mismas pocas atribuciones que tenemos. Quisiéramos tener mayores atribuciones. Y una de las cosas que uno lamenta hoy día, con esta separación positiva, si se quiere, con el nuevo gobernador regional, pero imagínate que nosotros, junto al gobernador regional, vamos a seguir administrando el diez por ciento de lo que se invierte en la región, que es el FNR, que es el fondo regional. El resto, que es el noventa por ciento, son fondos sectoriales que vienen a través de los diferentes ministerios y de las diferentes seremías. Por lo tanto, van a seguir dependiendo del gobierno de turno y van a seguir dependiendo del delegado presidencial que representa al gobierno de turno, independiente del gobierno que sea. Entonces, yo creo que aquí es donde tenemos que luchar y seguir luchando para tener mayores atribuciones, tanto el consejo regional, como también el nuevo gobernador regional, que es una autoridad importante elegida por la ciudadanía, que va a dirigir los destinos de la región, pero administrando, lamentablemente, el diez por ciento de todo lo que se invierte en la región. No lo vamos a tener, nosotros hemos logrado algunas cosas, pero por un tema de trabajo, por ejemplo, priorizar lo que los APR, que son los agos cotables rurales, que hace el Ministerio de Obras Públicas, con dinero de ellos. Y nosotros los priorizamos en el consejo regional, o sea, eso es un avance, pero nosotros no decidimos, por ejemplo, dónde se construye una escuela, eso lo decide el Ministerio de Educación desde Santiago, dónde se construye un hospital, lo decide el Ministerio de Salud desde Santiago, son las cosas que necesitamos hoy día para hacer región, para dar mayores atribuciones y para poder hacer región y descentralizar, tenemos que hacer que las decisiones se tomen en región, y por eso es muy importante tener mayores atribuciones como consejo regional, y naturalmente la figura del gobernador regional, que debiera tener muchas más atribuciones, las que hoy día tiene. Se reunieron los gobernadores regionales electos y van a formar ellos una especie de asociación de gobernadores regionales, imagino yo un símil de lo que es actualmente la Asociación Chilena de Municipalidades, por lo tanto, yo creo que ese es un buen indicio, porque la verdad es que cada uno de los gobernadores regionales electos vaya a Santiago a pedir algo, va a ser muy distinto a que vaya a la directiva, representando a todos los gobernadores regionales democráticamente con un peso electoral importante, porque en el fondo a la clase política en Santiago hay que hablarle en esa clave, en la clave electoral, que de pronto es la que más interesa, digamos, o en la que mejor el resultado da, lamentablemente todavía, porque ahí no, siento yo, no hemos madurado mucho el tema de descentralización administrativa. Cuénteme un poquito, yo antes de la elección de los consejeros regionales, yo conversé con varios consejeros regionales, y algunos me contaban, por ejemplo, que no tenían, no tenían cómo movilizarse, por ejemplo, no habían vehículos o no habían asignaciones para movilizarse, entonces, ¿cómo iban? ¿Cómo les pagaban viático? ¿Cómo hacían? Había, ahí, por lo menos yo entiendo que se avanzó un poco, pero no lo suficiente. ¿Qué cosas de las labores que tiene que realizar un core no las puede hacer porque en el reglamento no está fijado este asunto? Yo creo que Hugo has dado en un punto, mire, imagínate, yo hoy día ando acá visitando la comuna de Tomeque, una de las comunas que represento, pero no tenía vehículo para movilizarme, aparte del vehículo personal que uno puede ocupar, de que es el de uno, naturalmente, pero no tenemos vehículo, yo siendo el presidente del consejo regional, no tengo vehículo para movilizarme como presidente del consejo. Hoy día ando, por ejemplo, con el ejercicio de sus labores, porque no está ya los cabros chicos del colegio, entendemos que es para la pega. Justamente, es para la pega, o sea, hoy día yo ando en una actividad del gobierno regional y tengo que ver con el cerebro y el deporte que me traiga en su vehículo para poder venir a hacer una actividad que me corresponde a mí hacer como consejero regional, que es evaluar un proyecto que va a tener que pasar por el consejo regional. Entonces, ese tipo de cosas, naturalmente, son, nosotros, imagínate, no tenemos derechos asesores, tenemos, somos veintidós consejeros, tenemos solo cinco funcionarios en el consejo regional que trabajan con nosotros para veintidós, vamos a ser veintidós en el próximo consejo regional, aumentan seis más, por lo tanto, los espacios, no tenemos oficinas personales donde podamos recibir a la gente, tenemos oficinas de bancada, solamente yo como presidente del CORE tengo una oficina personal, pero no por ser consejero, sino por ser presidente del CORE. O sea, cada uno de los consejeros no tiene oficina personal donde pueda atender a la gente para sus diferentes, estamos en las bancadas, entonces, son una cantidad de cosas prácticas que son para nuestras funciones que son muy necesarias y que naturalmente nos ayudan a hacer una buena función y a poder representar bien a las comunidades que representamos. O sea, administramos el recurso regional y naturalmente debemos tener los mínimos recursos para poder también nosotros ejercer nuestro trabajo. ¿Anda mendigando vehículos para moverse a hacer su pega, don Patricio? Así es, y tengo que andar pidiendo vehículos o al gobierno regional que tiene tres vehículos o a veces a la intendencia que a veces nos prestan el vehículo de la escolta del intendente, pero muy rara vez porque naturalmente eso lo ocupan para el intendente, entonces no tenemos cómo hacer nuestra pega y tenemos que andar o en nuestro vehículo personal con naturalmente con unos gastos de benzina que tampoco son los que cubren las cantidades de kilómetros que tenemos que recorrer. Yo soy el presidente del Consejo Regional y tengo que desplazarme por toda la región. Y ahí he tenido que, por ejemplo, el otro día fui a Isla Mocha, tan necesario ir a escuchar a los vecinos de Isla Mocha que tienen problemas con su traslado, con la avioneta que se licitó, con la barcaza, y gracias a una gestión que realicé con el general de Carabineros, pude ir en el helicóptero de Carabineros. O sea, no teníamos ni siquiera cómo llegar hasta allá para poder conversar con los vecinos de Isla Mocha. Entonces creo que eso son naturalmente cosas que hacen mucha falta para poder desarrollar nuestro trabajo y nuestras funciones como Consejo Regional. Alguno podría decir es lo mínimo, ¿no es cierto? Tener cómo movilizarse de un punto a otro para poder hacer la pega. Sí, el CORE, como usted bien dice, administra solo más o menos entre el 10, 12 o 15 por ciento cuando máximo de los fondos que llegan a la región del Bio Bio. Yo tengo la secreta esperanza de que eso cambie, evidentemente. Y al cambiar eso van a poder ustedes asignar muchísimos mayores recursos, que son, creo yo, quienes deben hacer esta pega porque ustedes conocen el territorio. Ustedes fueron electos por los vecinos y conocen el territorio, por lo tanto conocen efectivamente la necesidad de Isla Mocha o de la Isla Santa María, que tiene también sus propios problemas de conexión con el territorio. Lo quiero llevar un poquito al tema de las críticas que recibió el CORE. Hay algunos CORE, en particular don Javier Sandoval ha sido bien crítico con el trabajo del Consejo Regional, que él ha dicho en todos los tonos, y usted seguramente sabe de eso, que el CORE ha incumplido algunos plazos, por ejemplo, y que por esas circunstancias se aprueban tales o cuales proyectos. ¿Cómo le responde usted a don Javier Sandoval en particular con la crítica a su gestión? Bueno, yo diría que Javier tiene un problema que se siente fuera del CORE y nunca se sentió dentro del Consejo Regional. Cuando él habla, habla como visita dentro de las sesiones. Él es parte del Consejo Regional y difícilmente una persona que es parte del Consejo Regional puede mirar la cosa tan de afuera y como culpar a los demás que no han hecho lo que nosotros cada uno nosotros tenemos que hacer. Ahora, en el tema de incumplimiento de fecha, no hay incumplimiento de fecha. Nosotros tenemos que pronunciarlo y eso es que es importante que la comunidad lo sepa dentro de las pocas funciones que tenemos. Por ejemplo, en los proyectos medioambientales, nosotros nos pronunciamos frente a un informe que da el Ejecutivo, y el informe del Ejecutivo que tiene que tener relación entre si el proyecto que se está presentando tiene relación con la estrategia regional. Eso es lo que nosotros nos pronunciamos. Nosotros no nos pronunciamos en un proyecto bueno o malo. Nosotros no nos pronunciamos si este proyecto tiene ventajas o no tiene ventajas para la región. Solamente si este proyecto es coherente con la estrategia de desarrollo regional. O sea, una atribución es muy poca. O sea, finalmente quien decide en un proyecto ambiental, por ejemplo, es el intendente, el comité, que está compuesto por el intendente y por doce seremis. Que ninguno de ellos son autoridades elegidas democráticamente. Son autoridades designadas por la confianza del gobierno de turno. Por lo tanto, eso no puede seguir pasando. O sea, lo que tiene que hacer la región o proyectos tan importantes en la región como, por ejemplo, un proyecto de medio ambiental. Pero claro, lo que decía Javier Sandoval es que él argumentaba argumentaba decisiones del core que retrasaban o apuraban o facilitaban el camino de un proyecto determinado. ¿Está en condiciones de desmentir completamente eso, don Patricio? O hay cores que eventualmente reciben, yo no sé cómo funciona la ley del lobby, por ejemplo, con los cores. Ustedes tienen ley del lobby, imagino que sí. ¿Cómo funciona ese tema, digamos? ¿Cómo están sujetos a las presiones que las hay? Todas las autoridades, por pequeñas que tengan, por pequeñas que sean, tienen un poco de poder. Y ese poder implica que reciben presiones. Y los cores también reciben presiones. Por supuesto. Ahora, en el tema de la respuesta que nosotros tenemos que dar en los proyectos medioambientales, nosotros tenemos plazos para dar esa respuesta y nosotros tenemos que, de acuerdo a las sesiones que tenemos. O sea, nosotros tenemos sesiones, dos sesiones ordinarias en las cuales podemos llevar estos planteamientos. Por lo tanto, estamos siempre respondiendo dentro de los plazos que a nosotros se nos señalan. En ningún momento hemos respondido fuera de plazo, ¿ya? Y dentro de los plazos que también nos señala el CEA, que es el servicio que nos pide la información. Y en el tema de ley del lobby, sí, ahí nosotros tenemos que también responder a través de la ley del lobby porque es lo que a nosotros nos corresponde y cada uno de nosotros como autoridades, como consejeros regionales, tenemos que utilizar esta plataforma y responder de acuerdo a los plazos que esto también por ley nos otorga. Vamos a otro tema, que es el tema del famoso FNDR. Desde un tiempo a esta parte, ¿cuántos años tal vez, don Patricio, usted que es coreantivo, cuántos años hay que la región del BIO? Yo pido un monto de FNDR y no se lo otorga, finalmente. ¿Cuándo se nos ha otorgado el monto que hemos pedido como región? Yo me recuerdo el tiempo que yo llevo como consejero regional, casi nunca. O sea, siempre nosotros estamos pidiendo, naturalmente, mucho más de lo que no se nos otorga. Ellos tienen parámetros para medir el fondo regional que son a nivel de la DIPRES. La DIPRES dio instrucciones, por ejemplo, este año para tres escenarios, que es lo que ellos dan. Y lo que nosotros, yo le respondí a la DIPRES y lo dije el otro día cuando defendíamos nuestro presupuesto, la DIPRES le puede dar instrucciones al gobierno regional, a los funcionarios, pero no nos puede dar instrucciones al consejo regional, nosotros no dependemos de él. Por lo tanto, nosotros por eso estamos proponiendo un cuarto escenario y que es el que vamos a defender 100%, que inclusive es insuficiente para las necesidades que tenemos hoy día como región, pero que se acerque a los 120 mil millones y que esperamos que sea finalmente que se nos otorgue, porque las necesidades que tiene la región son muchas. No olvidemos y entendemos que han tenido que sacar recursos por el tema de la pandemia, pero no olvidemos que también del poco presupuesto que nosotros tenemos como región, hemos destinado el año pasado 7.500 millones de pesos para combatir en este plan COVID número y este año 9.000 millones de pesos que es justamente también para combatir la pandemia y que son recursos nuestros frescos regionales. Y también es ahí donde nosotros también le decimos a los ministerios que no estamos disponibles nosotros para financiar cosas que ellos tienen que realizar como ministerios. Hay cosas que se nos piden al consejo regional que son cosas que deberán hacer los ministerios, por ejemplo, proyectos de computadores por un hospital. Esos son cosas ministeriales. Nuestros recursos que tenemos que destinar desde la región son para las necesidades que nosotros tenemos en la región. Yo creo que siempre el presupuesto es bastante bajo y yo aquí quiero hacer un llamado a los parlamentarios. Ya tuvimos una reunión con ellos. Son ellos los que aprueban la ley de presupuesto de la nación. Por lo tanto, son ellos que tienen que ayudarnos a pelear y a discutir nuestro presupuesto en Santiago, pues son finalmente los que aprueban. Muchas veces vemos a los parlamentarios preocupados del carro bomba, preocupados a la sede social, que es la pega nuestra, que es la pega de los consejeros regionales. La pega de ellos es legislar y ayudarnos a tener mayores recursos. Y ellos que aprueban la ley de presupuesto son los que tienen que ayudarnos justamente a pelear estos recursos para que tengamos mayores recursos con los cuales podamos enfrentar las múltiples necesidades que tiene esta región. ¿Por qué hay un parlamentario inaugurando una cancha de fútbol si el parlamentario no aprobó los recursos para esa cancha de fútbol? Es porque el parlamentario hizo lobby, gestión, lo que da cuenta de una cuestión que arrastramos aquí en la región del Bío Bío y en todo el país. Aquí estamos con cosas. Es una especie de parlamentarismo de facto que existe en la región en donde los parlamentarios mandan más que las autoridades regionales. Entonces, ese asunto, ahora con la elección del gobernador regional, no sé si irá a cambiar mucho, supongo que sí. Algún efecto debería tener en este parlamentarismo de facto que tenemos en la región donde los parlamentarios efectivamente están inaugurando canchas de fútbol. Por supuesto, también ellos andan cortando la cinta de las cosas que hacemos nosotros como Consejo Regional. Y pasa, y tenemos que reconocerlo, porque a veces los parlamentarios, el intendente y los seremis, dependen de los parlamentarios de gobierno que son los que le ponen la confianza para que ellos sigan en sus cargos. Nosotros no dependemos de los parlamentarios, nosotros dependemos de la gente que nos elige. Y el gobernador regional también hoy día depende de la gente que lo elige. Por lo tanto, esto debiera cambiar justamente en esta dinámica, porque ya no tenemos que estar preocupados de, o ellos, no nosotros, sino ellos, del parlamentario que le tenga buena para que lo defienda en Santiago, para que siga contando con la confianza de quien lo nombró. O que los cargos de seremis e intendentes se repartan dentro de los parlamentarios que son afines al gobierno de turno. Entonces, eso molesta y hoy día el trabajo de los parlamentarios es legislar. Y una de las cosas buenas que ellos pueden hacer es dar mayores atribuciones y legislar para que tengamos mayores atribuciones en regiones. Y yo veo que a veces parece que ellos mismos a veces no quieren que se tenga mayores atribuciones en regiones y que las decisiones se sigan tomando en Santiago y sigan tomando a nivel central. Yo creo que la pega de ellos es justamente eso. En el tema del presupuesto es ayudarnos a pelear el presupuesto de la región porque son ellos quienes aprueban el presupuesto. Y en el tema de tener mayores atribuciones es un tema que tienen que verlo ellos directamente. Son ellos que elegirlan y pudieran darnos mayores atribuciones. Son ellos que legislaron para elegir al nuevo gobernador regional, denles mayores atribuciones también a este gobernador regional. Sí, lo que pasa es que ahí, yo estoy pensando en la lógica del poder, de la política, ¿no es cierto? Dar más atribuciones a los cores, algún core podría lucir muchísimo más que un parlamentario y eventualmente después el core va a tener que ganarse el parlamentario y le va a quitar el puesto al propio parlamentario. Entonces, hay un juego ahí que, insisto, vuelvo a lo que dije al principio, nos falta aquí un poquito de madurez y pensar en tener una concepción de Estado y no de que lo que debemos pensar es en la gente y no en los propios intereses personales. Lo último que le quiero preguntar es el funcionamiento del core bajo esta nueva institucionalidad con un presidente electo democráticamente por los ciudadanos como el gobernador regional. ¿Irá a cambiar mucho o va a ser más o menos lo mismo? Al final, Rodrigo Díaz fue intendente, usted lo conoce muy bien, él participó en las sesiones como intendente muchas veces de core, ¿no es cierto? Entonces, ¿va a cambiar mucho el funcionamiento o va a esto a fluir muy bien, digamos? Va a cambiar un poco porque dentro de todas las preocupaciones y ocupaciones que tiene el gobernador regional va a estar una más que va a ser presidente del core. Pero el core tiene que seguir teniendo su trabajo y su coordinación y para eso asume también esa labor primordial, quien va a ser el presidente de la Comisión de Gobierno del Consejo Regional, que es la comisión madre del Consejo Regional, donde va a tener que coordinar el trabajo del Consejo. Hoy día van a tener justamente mayor visibilidad a las comisiones de trabajo del core, porque naturalmente el gobernador, vuelvo a repetir, él va a presidir el Consejo Regional, pero va a ser una de las atribuciones que tiene como gobernador. No va a estar preocupado solamente del trabajo del Consejo. Eso creo que va a mantener también y va a hacer que tengamos un trabajo mucho más fluido con él, de mucha coordinación, para poder trabajar de buena forma, porque el gobernador regional, que hoy día es electo popularmente, necesita también al Consejo Regional para poder funcionar y trabajar de buena manera. Y nosotros como Consejo Regional necesitamos también tener una muy buena y estrecha relación con quién va a liderar esto que va a ser el gobernador. Yo a Rodrigo lo conozco personalmente, sé de sus capacidades, lo conocí siendo consejero regional y siendo el intendente, a él le correspondió presidir, porque en ese tiempo presidían los intendentes, le tocó presidir un par de meses antes que cambiara la figura, porque la figura justamente cambió durante cuando él fue intendente, que ya se comenzó a elegir un presidente del Consejo. Por lo tanto, él sabe el trabajo que tiene el Consejo. Nosotros ya nos reunimos con él, hemos tenido ciertas conversaciones y tiene una muy buena disposición para trabajar y la disposición de nosotros como Consejo Regional también excelente para poder trabajar con él, porque como muy bien tú lo decías, cuando hablábamos de los parlamentarios, a veces hay proyectos personales y aquí tenemos que evitar los proyectos personales y hacer proyectos de región. Y en proyectos de región tenemos que unirnos para trabajar todos juntos. ¿Puedo hacer necesario, creo usted, nombrar una especie de delegado del Consejo Regional? Porque, claro, como dice usted, está el CORE, que es un cuerpo colegiado, de 22, de 28, ¿no es cierto?, iguales, y va a haber un gobernador regional que va a asumir la presidencia del CORE, pero claro, él va a estar preocupado de sus cosas, no va a estar preocupado de cómo funciona el CORE, ustedes tienen que seguir funcionando de manera interna, por lo tanto, el intendente o gobernador regional va a llamar a cada uno de los CORE para ponerse de acuerdo con quién va a conversar. Entonces, ¿será necesario designar la figura de un delegado del CORE, un presidente del CORE, no puede haber, pero un coordinador del CORE eventualmente? Eso es lo que asume el presidente de la Comisión de Gobierno, que se llamaba antiguamente el Premium Interpares, que es el primero de entre sus pares, que es como el coordinador del Consejo Regional, que es que tiene que coordinar al Consejo Regional para inexarlo con el gobernador regional, que es lo que hacía antiguamente el mismo presidente de esa comisión con la figura del intendente cuando los intendentes presidían el Consejo. Por lo tanto, esa va a ser la persona o la figura que va a coordinar el Consejo Regional, que va a tener que coordinar el trabajo de comisiones, que son finalmente donde nosotros trabajamos y tenemos que hacer la pega que finalmente se sanciona en sesión, pero donde se hace la pega y se trabaja es en las comisiones de trabajo que la preside cada uno de los consejeros regionales. Don Patricio, bueno, nosotros conocemos las instalaciones del CORE, efectivamente no tienen oficinas individuales, tienen oficinas como por partido político, por grupo, digamos. Van a ser 28, por lo tanto, más chicas en la oficina, más encima el delegado presidencial ahí, ¿dónde van a trabajar? Efectivamente, es una de las cosas que estamos peleando y por eso yo he dicho que nos llevamos ya casi un mes hablando sobre quién se va a quedar en el edificio del gobierno regional y creo que la región merece temas más importantes de los cuales nos preocupemos, pero sí es una gran preocupación y nosotros hoy día tenemos que preocuparnos que el edificio, yo lo vuelvo a repetir y con mucha fuerza, el edificio de Prat es el edificio del gobierno regional y el gobierno regional está compuesto por el gobernador regional, los jefes de división, los funcionarios del gobierno regional y el consejo regional, no cabe y no hay espacio en ese edificio para otra autoridad que no dependa del gobierno regional. Quien sea delegado presidencial va a depender del Ministerio del Interior, por lo tanto, es el Ministerio del Interior que tiene que buscar los espacios donde trabajar, porque nosotros necesitamos espacios, sobre todo hoy día en pandemia y post-pandemia, donde no se puede estar hacinados, necesitamos los espacios para atender bien a la gente. Te decía, no tenemos, por ejemplo, el consejo regional oficinas para atender cómodamente a la gente. Les vamos a necesitar más personal también para trabajar, por lo tanto, ¿dónde vamos a ubicar a ese personal? Y todo eso es muy necesario mantener los espacios que hoy día tenemos como gobierno regional para el gobierno regional y no para otras instituciones que no pertenecen al gobierno regional, ya sea delegado presidencial o alguna seremia, que tienen que ver cada una de sus seremia donde los instalan. Muy bien, hemos conversado largamente ya casi media hora con don Patricio Lara Chandía, el último presidente del CORE electo por sus pares, a contar ya de los próximos días, la figura del gobierno regional asume como presidente del CORE. Don Patricio Lara, muchas gracias por esta conversación, ha sido muy gentil, que esté muy bien. Muchas gracias, Hugo, y un agrado haber conversado con ustedes y recalcar el trabajo, el gran trabajo que han hecho los 22 consejeros y consejeras de esta región durante este tiempo y que empezamos a mantener con el gobernador regional. Muy bien, que esté muy bien.